Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Y este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alba De tu vida me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve a ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Música Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Música Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Comprendí que era mi ángel guardián Su alma es mi alma Al conocerte Tus encantos me hicieron soñar Mientras sufría Ahora siento que te quiero más Cambió mi suerte Todo el tiempo serás especial Para mi vida Y te prometo Y te prometo Adorarte hasta el fin de mis días Si le diste El afecto que deseaba mi alma A tu lado Todo se convierte en armonía Tú borraste El pasado que me lastimaba Un angelito del cielo Me mima, me ama Una sirena encantada Me brinda sus besos Todo lo vuelvo a ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Música